Aleluya Todo en mi interior clama por oro Todo en mi interior quiere ocultarse Es un ángel lo que veo, oh guerrero Si yo le agrado a Dios, ¿por qué siento este temor? Alguien que me diga es solo un sueño Quiero poder verlo celestial Y antes que mi mente crea, de rodillas me pondré Santo es el bendecido soy Ven, nace en mí Ven, nace en mí Me has escogido Y aunque tiemple hoy Mi corazón Yo te abrazo en el principio Tú me abrazarás al fin Entre tanto, cada tiempo Haz mi corazón, Belén Y nace en mí Todo has esperado en tu promesa Todo has esperado por mis manos Te envolviste en lo que el hombre no esperaba Para que sepamos Para que sepamos cuánto tú nos amas Ven, nace en mí Ven, nace en mí Me has escogido Me has escogido Y aunque tiemple hoy Mi corazón Yo te abrazo en el principio Tú me abrazarás al fin Entre tanto, cada tiempo Haz mi corazón, Belén Y nace en mí No soy valiente No lo sé Mi corazón Solo te ofrece aquí un espacio Yo soy un hombre solo Nada más Pero quiero Tú y yo Sé Oh 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 Ven, nace en mí Ven, nace en mí Ven, nace en mí Yo te abrazo en el principio Tú me abrazarás al fin Entre tanto, cada tiempo Haz mi corazón, Belén Y nace en mí Y nace en mí Aleluya Aleluya